Por fin pudimos retomar el desafío después de dos días interrumpidos por eliminatorias. Lo cierto es que los equipos se reunieron a la llamada de Andrea Serna y la noticia que supuestamente había llegado a las cajas era el amorido de Kratos y de Darling, que definitivamente pensamos que era algo más importante. Lo cierto es que tanto el equipo pibe como el tino se presentaron al Vox Amarillo. Del equipo del tino no asistieron ni el Vee ni Darling y el equipo del pibe obviamente fueron todos. Lo cierto es que la prueba empezó muy pareja con Jerry y Alejo. Alejo le dio cierta ventaja al equipo porque se cayó en una oportunidad. Lo cierto es que el equipo del pibe mantuvo esta diferencia todo el tiempo y más cuando Luisa llegó a una cuerda que no podía pasar, se aporrió, se cayó varias veces y quitó demasiado tiempo. Le dio muchísima ventaja al equipo del pibe tanto que mientras el equipo del pibe se devolvía a ellos apenas estaban empezando a terminar la prueba para ir a tomar una foto que necesitaban. Obviamente sus compañeros estaban súper frustrados, Luisa empezó a llorar como siempre y el equipo del pibe mientras ya terminaba la prueba, Sensei pudo acelerar el paso. Aunque Sensei llegó con toda y alcanzaron a Alejo para que terminara la prueba, Alejo no alcanzó a Jerry, quien ya iba adelantando gran parte de cómo quedaban las fichas, pero tuvo muchísimos inconvenientes, se demoró mucho, hasta se ganó un grito de Guajira porque se estaba demorando demasiado. El juez le decía que así no era varias veces hasta que corrigió una ficha y por fin ganaron. Al final hubo tremendo encontrón con Caroline que le dijo Chico, te falta algo y no lo felicitó. Jerry se enojó mucho porque no lo felicitaron. Incluso Caroline se atrevió a decirle que no lo hubiera llamado si sabía que era tan grosero. ¿Qué opinan ustedes?